¿Qué es el restaurante Rama? Que lo han hecho a lo grande esta apertura con muchas cosas, vienen bodegas, escultores, todo porque la gastronomía es un arte en general y por eso vamos a hablar con Alicia ya de la apertura y los cambios, que si es que los hay. Alicia, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes Elena, muchas gracias por estar aquí y compartir este día con nosotros. Yo creo que es un sitio tan emblemático que se habrá echado de menos muchos de vuestros clientes porque ha habido días soleados de venir a Rama durante este mesecillo que ha estado cerrado, pues como todo, vacaciones, reformas, un poco todo, ¿no Alicia? La verdad es que sí, que los clientes con muchas ganas, de hecho tenemos reserva casi para toda la semana, que es un privilegio, muchísimas gracias a todos nuestros clientes que día tras día confían en nosotros. Y encantado de empezar esta temporada pues con muchos proyectos porque además tenemos un año con muchas ilusiones por delante porque hacemos este año el 50 aniversario. Entonces queremos que sea un año diferente, un año lleno donde todos nuestros clientes puedan participar con nosotros y hacer una serie de actividades. Como hoy que tenemos, hoy empezamos el restaurante con la apertura, una degustación de arroces, unas degustaciones de vino, además tenemos un fantástico escultor, Pedro Bueno, que es de Gijón, se ha fincado aquí en Marbella, quiere comenzar aquí una trayectoria y ha expuesto aquí una exposición de todas sus esculturas que son una preciosidad como ya tendréis oportunidad de verlo. Y estaremos aquí durante todo el mes con la exposición, estará Pedro con nosotros. Bueno, la gastronomía de rama es una gastronomía muy tradicional, los arroces siempre aquí han tenido muy buena fama, los arroces de rama, el pescadito, como muchos otros platos. Pero sé que desde que tú cogiste un poco la gestión del restaurante, que has innovado platos también, de hecho me consta porque he venido a probar algunos de ellos y me consta que has innovado incluso una ensalada, que parece, bueno, una ensalada que no puede más que lo que es una ensalada, pero sí que has dado tu toque a muchos de estos platos. Y la pregunta viene que me gustaría saber si en esta nueva temporada también vas a innovar algunos platos de la carta, se ve ahí tener platos nuevos, incorporar cosas diferentes. Cuéntame un poquito ya en esta nueva temporada, qué se incorpora, qué de nuevo y qué se va. Eso siempre, además de que a mí me encanta y me apasiona el negocio, la gastronomía, es verdad que hemos sido muchos años chiringuitos en la playa y yo quiero cambiar un poco el concepto y también hacerle ver a las personas, a todos, que en invierno también se puede disfrutar de la playa, porque como sabe tenemos chimeneas, además de que hemos renovado la gastronomía en general. Seguimos con la comida tradicional, nuestros arroces, nuestros pescaditos, porque esto es típico y no puede faltar en la costa, es lo nuestro, de aquí de nuestra tierra de Málaga, esos boquerones y todos los pescaditos que tenemos. Pero además he innovado con platos elaborados, con platos más selectos, donde el cliente puede venir y degustar sus paellas, sus pescaditos o tomar platos de la sugerencia que son platos más elaborados. Así hay una gama amplia donde el cliente puede elegir. Bueno, pues qué bien que ya está otra vez abierto para poder disfrutar de todos ellos. Y también, bueno, si hablamos de la gastronomía, por supuesto, todos estos platos regados con unos buenos cardos, hoy le has dado también protagonismo a las bodegas. Y bueno, me gustaría un poquito quién participa también de esta ya reapertura de la nueva temporada. Mira, hoy comparte con nosotros, porque hacemos nuestra degustación de arroces, unos vinos, bodegas ordoñes, que van a compaginar muy bien los platos de arroces con estos vinos. Un vino tinto de Otazu, señorío de Otazu, espectacular, un cania blanco de ruedas y también un nequea rosado. Es un poco para la degustación de arroces. Habrá diferentes arroces, nuestro arroz negro con alioli, nuestro arroz de marisco, que ya venían de cuando mi madre, que era una gran cocinera. O sea, nuestro cocinero le enseñó a mi madre y esos arroces siguen siendo los arroces tradicionales del rama. Y una fideuá. Entonces probaremos una degustación de arroces, que son tres clases distintos. Y así la gente puede compartir los arroces con estos vinitos. Además, en el postre tendremos de aquí, del polígono del Guadalhorce de Málaga, aquí un vino nuestro de nuestra tierra, un vino impresionante, que cuando lo probé quedé impresionada. Lascas del Pedernal, dulce naranja. Es un moscatel como un Pedro Ximénez, pero impresionante, que lo hace nuestra tierra de Málaga y que se degustará con nuestros postres. Esto no me ha quedado ahí en Málaga, pues esa pasita, con ese solecito que la madure, le pone ese dulzor, que es que realmente nos encanta. Y bueno, es que esta es nuestra tierra, aquí tenemos lo mejor. También me gustaría, ya hablando de la nueva apertura, si vais a tener cosas temáticas. Yo sé que aquí se han presentado libros, que se han hecho cosas muy bonitas. En esta temporada, ¿tienes pensamiento también de que haya cosas temáticas? Sí, 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 va a haber presentaciones diferentes que iremos informando durante estos meses. Cada mes habrá una cosa distinta, presentaciones de libros, habrá, como nuestro escultor que tenemos ahora, tenemos un proyecto muy bonito, habrá algún torneo. Vamos a hacer que sea participativo el rama, además de una buena gastronomía mediterránea, también hacer actividades con los clientes, como te he dicho antes, y va a haber muchas cosas que ya os iremos informando. Me gustaría que dieras una página web, porque si vas poniendo ahí los eventos que tenéis, y bueno, el que quiera consultarlo y quiera venir reservado, pues lo puede hacer a través de ahí una web. Siempre, tenemos la página web, Facebook, Twitter, las redes sociales, que es lo que mueven ahora. ¿Con el nombre de rama? Sí, 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 con el nombre de rama. O sea, que fácil de acceder a ella y ver lo que ponga Alicia, que nos va a tener actualizado constantemente. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso también a hablar también con el artista, y cuando vengan los bodegueros también a hablar de sus vinos. ¿Te parece, Alicia? Genial, fantástico. Muchas gracias, Elena. Enhorabuena a ti y a tu familia por llevar este proyecto tantísimos años a cabo, día tras día, con momentos buenos, momentos malos, como todos los negocios, pero ahí superando esos baches. Y aquí que tenemos el huerto, que ahora lo enfocará a Pepe, que tenemos la habita ahí crecidita, que muchos de los productos, los tomates que se ponen aquí, son del huerto de tu padre, de Rafael, que los cuida con mucho mimo y mucho cariño. Totalmente, tú sabes que además rama es Rafael y María. Como el nombre dice, es ama, amar, y hay mucho amor en todo este negocio de toda mi familia, mis padres, mis hermanos. Entonces hay mucha ilusión y mucho amor en este negocio, y muchas ganas de seguir adelante, y siempre creando, y siempre estando aquí en Marbella, que es un lujo poder disfrutar del mar y de la buena gastronomía que tenemos. Muchas gracias, Elena, por compartir este día con nosotros. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado con Alicia de una reapertura a lo grande, con mucho arte, porque la gastronomía, como yo digo, es un arte. Y también están aquí los artistas, pues exponiendo sus obras fabulosas. Vamos a hablar ahora con el señor Pedro Bueno, que es el escultor y que lleva una larga trayectoria. Trabaja la madera y a modo profesional. Hoy están expuestas aquí y durante la entrevista la vamos a ir viendo. Son una pequeña colección, la que tiene aquí, porque son muchas más, nos comentaba. Pero bueno, nos vamos a conformar con estas maravillas que se ponen en el rama hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo es usted? Muy bien. Bueno, estamos encantados, porque realmente es usted, bueno, de los pocos escultores que trabajan la madera, que ahora me contará su trayectoria, cómo empezó todo esto. Bueno, yo sé que viene usted de familia de evanistas, ¿es cierto? Exactamente, sí, yo vengo de una saga de evanistas, ya mi tatarabuelo lo era y tal. Y bueno, yo empecé en plan artesanal, como se hacía antes, de pinche, de aprendiz, barriendo el taller y acarreando tablones y tal. Y ahí fui evolucionando hasta que derivé en la talla y en la escultura de madera. Realmente difícil, ¿no? Taller la madera y darle como a usted le da vida, porque le da movimiento, le da, o sea, lo que estamos viendo es realmente una maravilla. Claro, bueno, en un principio lo que tiene que tener son las inquietudes artísticas para llevarlo a cabo y luego la técnica y el oficio, obviamente, muchas horas de trabajo. Nunca se llega a perfeccionar uno del todo, pero bueno, se va intentando. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de madera son las que usted trabaja? ¿Hay alguna por qué sean más...? Bueno, yo provengo de Asturias y entonces allí se trabaja más la madera del bosque atlántico, ¿no? Nogal, roble, cerezo, castaño. Aquí estoy experimentando con cedro, con maderas más de aquí de la zona y tal. La verdad que es con un buen resultado y me está saliendo bastante bien, pero generalmente la madera a utilizar son maderas nobles. Tienen que ser maderas semiduras, nobles, que se dejen trabajar. Bueno, y por hoy ya vemos que tiene usted pieza también para regalar, tiene para, bueno, retablo, que lo hemos visto, un interne precioso y talla de todo tipo, ¿no? Sí, sí, lo que intento es abarcar todo el abanico, ¿no? Desde piezas de regalo, o sea, más asequibles económicamente, a esculturas ya de mayor calado y mayor porte. Y luego, pues, normalmente mi obra es privada, prácticamente toda privada. Y luego he trabajado para instituciones, tengo trabajos para ayuntamientos, para el clero, el retablo que acabas de nombrar, en la iglesia de Barro, en Llanes. Luego también en el concejo de Llanes tengo una ruta senderista con toda la mitología asturiana. Son trece esculturas, nueve kilómetros de recorrido en un circuito cerrado, trece esculturas de la mitología asturiana, tamaño grande, dos, tres metros. Tuvo muchas aceptaciones de lo más visitado en Asturias también. O sea que, bueno, abarco todos los campos dentro de la madera. Bueno, hemos elegido como escenario una que es súper curiosa. No sé si es un duendecillo, ya me lo explicarás un poco, me gustaría que me la definiera, porque es una de las obras que han sido premiadas. Sí, tiene un premio internacional, me lo dieron en Chartres, en Francia, hace ya bastantes años. Es una reunión de trasgus, trasgus es duende en asturiano, reunión de trasgus. Entonces, el valor que tiene es la dificultad técnica por el entrelazado de las formas de las figuras. Hay que tener en cuenta que está tallado en una sola pieza, en un solo tronco, claro. Y entonces, aparte de la dificultad técnica, bueno, luego el resultado final, ¿no?, artístico. Bueno, asusté a hablar de su apellido, porque es muy bueno. Bueno, lo intento. Sí, sí, realmente son obras preciosas. ¿Cuántas en total se han expuesto aquí en el rama hoy? Aquí en el total, exactamente no lo sé, pero como 15 piezas aproximadamente, puede haberse. ¿Quieres destacar alguna más? Porque he visto curiosas ahí, las manos, como un batí. Sí, bueno, he traído un poquitín una representación de cada cosa, ¿no?, un poquitín de cada. Tengo bastantes más, obviamente. Pues eso, lo que habéis visto de artículos de regalo, murales, bolsos, muebles, algo de mueble, ¿no?, decorado, un poquitín de todo. Bueno, y los encargos. También me gustaría hablar de esto, porque si alguien tiene una idea que dice, bueno, pues yo quiero tener una escultura de madera con mi rostro, con mi busto y tal. ¿Trabaja usted también a encargos? Sí, yo prácticamente es por lo que trabajo, por encargos. A mí me da las ideas, luego intercambiamos opiniones, llegamos a una conclusión y yo ahora mismo es en lo que trabajo, por encargo. De hecho, estoy trabajando por internet, ahora estoy haciendo una virgen de Covadonga y tengo otros dos encargos más. Y sí, personalizados, trabajos muy personalizados. Pero realmente curioso tener unas manos tan ágil y habilidosas para hacer esta talla tan delicada. Ya, bueno, para mí no implica tanta dificultad, para mí es mucho más complicado trabajar, por ejemplo, en el ordenador. Cada uno tiene las habilidades que tiene, obviamente, claro. Pero si se va a estar expuesto a esta escultura, ¿se van a quedar unos días para que los clientes la puedan ver? ¿O no tendríamos que ir a otro sitio para verla? No, de momento vamos a tenerlas aquí una temporada. Tenemos previsto otras exposiciones más adelante y tal, pero en un principio calculo que un mes o incluso dos pueden estar aquí. Nada, enhorabuena. Podríamos dar también su página web para las personas que quieran seguirle por internet o encargarle o quieran hablar con usted, pues puedan hacerlo. Por supuesto. Con su página, con su nombre, ¿no? Sí, bueno, mi página es tallapedrobueno.com y el Facebook es tallerpedrobueno y ahí pueden contactar conmigo para lo que deseen. Pues enhorabuena, felicidades, me ha encantado. Gracias. Paco Martínez, también hoy se da cita a la apertura de Rama con su mejores vino de la bodega Bordoñe. Él mismo nos lo va a explicar y tengo que agradecerle que quiera hablar unas palabras porque está recién operado y no debería, pero bueno, vamos un poquito que nos puntualice el que ha pensado para esta ocasión con esos platos tan estupendos que nos definía Alicia, que son la variedad de arroces y fideuá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Igualmente te digo a ti, pero disculpadme que no es el momento más oportuno de poder hablar porque no debo de hablar según la recomendación de los médicos. Bueno, yo simplemente quería presentaros un poco más o menos lo que vamos a hacer, a tomar hoy aquí en el restaurante Rama. Y si empezamos de izquierda a derecha está un Canaya, que es un vino de ruedas, un 85% es rueda y 15% víbora. Luego continuamos con Equeas, que es una bodega de Navarra, es un garnacha 100%. Continuamos, Viridiana, que es una bodega de Ribera del Duero, es un roble, pero hay que tomarlo porque es un mundo diferente este vino, yo estoy enamorado de este vino. Y por último terminamos con un Otazu, que es de Premium QV, pertenece a Navarra, y este vino ha recibido muchos galardones y de verdad que en las últimas catas que hemos hecho en Marbella, en Cala Onda y tal, las personas que han asistido se han quedado alucinando del vino que tiene en este momento. Es simplemente un poco más en la síntesis de lo que vamos a hacer y tomar en esta comida tan extraordinaria que nos espera. Me hubiera gustado que me hubierais dado una clase de la cate, de la variedad de uva y todo, porque me encanta. Me ha estado en Navarra y los conocía estupendo. Me imagino que lo ha elegido por los platos que se presentan hoy, que le debe de ir muy bien a los arroces de cualquier tipo. Correcto, hemos seleccionado algunos de los vinos esto porque pegan y van bien con esos vinos, con los platos, y de verdad que espero que los comensales disfruten de estos vinos. Y de verdad, disculpadme, pero yo cuando tú quieras, ya sabes, estoy a tu interdisposición y no es que te dé clases, sino que te puedo decir alguna de las facetas de los vinos de los porcentajes. Muchísimas gracias por su esfuerzo y que se recupere pronto. Gracias. Gracias. Hablamos ahora con el señor Lorenzo Párraga, que es el presidente de esta bodega, Alaska, que lo ha presentado hoy también aquí en la reapertura del restaurante Rama. Y nos gustaría conocer un poquito más sobre este vino, que es una exquisite y que, bueno, él pues lo va a definir. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Una novedad quizás? Sí, sí. Bueno, esto es una bebida aromatizada que está realizada a base de un vino de 20 años de vejez, elaborado con la variedad de Pedro Ximénez y Moscatel, lleva en torno a un 85 de Pedro Ximénez y un 15 de Moscatel. Bueno, esto se elabora con la base del vino, en la cual se macera con cáscara de naranja amarga del Valle del Guadalhorce, lo que se conoce como la naranja cachorreña, que, bueno, nosotros lo elaboramos todo, ahí desde principio a fin. Bueno, cogemos las naranjas, se pelan, se asolean, se secan, las guardamos al vacío para que no pierdan aroma, no pierdan su color. Y, posteriormente, pues, cogemos el vino, un vino viejo de mínimo 20 años, porque queremos que tenga esas connotaciones y esas características de la tierra de Málaga, y lo maceramos con la cáscara de la naranja cachorreña, con la cáscara de la naranja amarga. Se le hacen una serie de procedimientos, de, bueno, de reposo en barrica, en depósito, y al final, pues, se obtiene, se obtiene esto, ¿no?, se obtiene este producto, que, bueno, aunque está envasado en una botella muy singular, de unos colores muy llamativos y muy, y muy, bueno, atrevido, me dicen que soy atrevido con este tema, y la verdad es que sí, ¿no?, quería... Es bonito y llamativo. Sí, es bonito, la verdad es que ha quedado muy elegante y muy, y muy, bueno... Que no para nada está destinado al sector femenino, sino en general, ¿no? No, en general, en general, vamos, esto es para caballeros y para señoras, ¿no?, para jóvenes y para mayores. ¿A qué ocasión diría usted que está hecho este vino? ¿Qué ocasión lo diríamos? Bien, la verdad es que se adapta a muchas situaciones, ¿no?, se adapta a muchas, pero una de las que más le va bien es como un postre, tomándolo después de una buena comida, bien solo, bien con hielo o combinado también. También se adapta muy bien para elaborar cócteles, para hacer costelería, que de hecho ya estamos haciendo algunos que próximamente los pondremos en la web y, bueno, para orientar un poco de cómo se puede tomar y se puede disfrutar de él. Me estoy imaginando la mimosa, ¿no?, que con el champán, con el cava o con la naranja, que puede ir también muy bien. No sé, pero lo habréis probado ya de muchas diferentes formas, ¿no, Lorenzo? Sí, sí, se ha probado ya de muchas maneras y, bueno, sobre todo con postre, con postre seco, con postre de bizcocho, bizcocho de chocolate, bizcocho de naranja también y está genial, vamos, está genial, está genial. ¿Este producto está a la venta también internacionalmente o solamente a nivel nacional? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, en la página web nuestra y en tiendas delicateses, en tiendas gourmet, bueno, porque nosotros estamos en la línea de calidad, de excelencia, de elegancia y, bueno, queremos estar en sitios donde estén productos de ese tipo, ¿no?, productos de un nivel de calidad y de elegancia, ¿no?, y, bueno, la idea es de que se encuentre en tiendas gourmet, en restaurantes de, bueno, de categoría como este, ¿no?, y así, ¿no?, esa es la idea nuestra, esa es la línea de trabajo. Sí, innovando, y sacando cosas que suene también las alquileras, suene esta tierra malagueña de una manera u otra, pero que suene, Lorenzo, pues enhorabuena por el producto, lo he probado antes y la verdad es que es muy diferente y queda ese, pero domina siempre el paladar, ese sabor. Sí, el saborcito amargo de la naranja amarga, la naranja cachorreña, eso pues es su distintivo, es su distintivo, sí, es la verdad. Muchas gracias. Nada, a ti, a ti.